¡Hola! ¿Qué tal? Soy el maldito y os doy la bienvenida una vez más a Juguemos Spelunky, episodio 36. En el episodio anterior nos quedamos exactamente a un paso de completar ese objetivo, de pasarnos el juego por el camino difícil de nuevo, consiguiendo además, como conseguí, varias entradas del diario para completar la colección. Realmente ahora mismo solo me faltan dos entradas más para completar ese diario. Exactamente, una de ellas es un monstruo que si no me equivoco es el hombre de llamas, ya lo comenté. No estoy seguro, pero creo que puede ser él. Es la entrada 44 y el único método que se me ocurre para conseguirla es que me mate precisamente él, porque yo no puedo matarlo de primeras. Y luego me falta también una trampa, que es la entrada número 6, que por la posición y por eliminación yo creo que va a ser el ácido que encontramos en el interior del gusano, que creo recordar que nunca me ha llegado a matar ni a hacer daño. No estoy seguro porque han sido muchos episodios ya, pero yo creo que nunca ha llegado a hacerme daño ni a matarme. De hecho, según me habéis comentado, creo que no te mata al contacto ni mucho menos, sino que cuando estamos unos segundos sumergidos en el mismo, empieza a hacernos daño. Y creo que te hará un corazón de daño por cada tic, vamos a decir, por cada impacto, ¿no? Pero no estoy del todo seguro, perdón. Así que en principio esa entrada no sería complicado conseguirla y sobrevivir a ello, pero por otro lado tenemos el problema de que cuando accedemos al gusano podemos dejarnos por el camino el acceso al mercado negro o bien la cabeza del moai, ya que aparece básicamente en las cuevas heladas y en la jungla, y en ambos casos necesitamos encontrar otras cosas más importantes si queremos ir al infierno. Así que debería dedicarle una partida aparte a esa entrada o bien hacerlo durante otro objetivo. En este caso, como digo, quiero ir al infierno, quiero completarlo, quiero pasármelo, no quedarme al borde, sino pasármelo. En el intento anterior aprendimos algunas cosas de cómo afrontar mejor esa situación, así que espero no cometer los mismos errores, ni ningún otro, de hecho. Y por lo tanto, eso, tengo esperanzas en zanjar aquí ese tema y completarlo ya. Y también me gustaría superar mi puntuación hasta el momento, llegar por lo menos hasta 500.000, por ejemplo. Y luego aparte me falta por desbloquear un personaje, que no sé exactamente dónde aparece ese, pero bueno, supongo que lo encontraremos antes o después, sin problema. Así que eso es lo de menos ahora mismo. Hagámoslo así, por ejemplo, que ahora puedo subir de vuelta y hagamos esto así. Y salvamos a la damisela y recogemos el pegamento. Y ahí tenemos un señor que nos vende bombas. Resumiendo, cosas que nos quedan por hacer en este juego. Pasármelo otra vez por el camino difícil. Desbloquear un personaje más para completar la colección. Desbloquear dos entradas del diario. Llevarle la llave dorada al señor del túnel. Que de hecho, cuando le lleve esa llave, me facilitará la tarea para conseguir que me mate un hombre de llamas, sin perder mucho tiempo, porque puedo empezar directamente en el templo y dejar que me mate y ya está. Así que eso sería óptimo hacerlo de ese modo. Por lo tanto, una vez consiga lo del infierno, llevaré la llave al señor del túnel o la intentaré, porque es un intento complicado o una partida que puede complicarse. No es tan sencillo como suena de primeras. El hecho de que tuviera, por ejemplo, la capa o el jetpack me facilitaría mucho la tarea de cara a llevarme la llave a través de las cuevas heladas, por ejemplo. No tendría que dejarla en el suelo ni nada, simplemente corretear hasta la salida. Y ya está. Así que en ese sentido, si cuando vaya a intentarlo consigo un accesorio como ese, o como esos, sería mucho más sencillo hacerlo. Esperemos que sea así. Y luego, pues, si termino todos estos objetivos antes del episodio 50, que más o menos dije que iba a durar esta serie unos 50 episodios así a ojo, no tiene por qué ser así, pero bueno, más o menos, qué cagada he hecho ahora, pero bueno. Gastro un acuerdo y ya está. Pues eso, si termino antes, supongo que intentaría hacer algunas cosas, como por ejemplo, superar el juego en menos de 7 minutos sin atajo, que es uno de los logros de Steam. Generalmente no me suelo preocupar por los logros, ni tampoco no intento conseguirlos ahí de forma activa, a menos que sean interesantes, pero precisamente en este juego tiene logros bastante interesantes, o que son retos grandes, como en este caso el que acabo de comentar. Ya que terminar el juego eso, en 7 minutos y sin atajos, puede ser realmente difícil, y por lo tanto creo que saldrían episodios interesantes si es que lo intento, que no aseguro que lo vaya a hacer, ¿eh? No voy a dar mi palabra y que después no pueda hacerlo por lo que sea, o acaben haciéndolo. Está la posibilidad ahí, pero no la aseguro ni mucho menos, tenedlo en cuenta. Vale, mochila propulsora y brújula. Lo veo complicado porque en este juego de primeras, como lo que tienes que hacer es sobrevivir, para llegar al final o para avanzar lo máximo posible, yo casi siempre intento ir despacito y con buena letra, intentar hacer las cosas bien, y por lo tanto digamos que no tengo nunca esa mentalidad de tengo que darme prisa, a menos que tenga la amenaza inminente del fantasma, que va a llegar enseguida. Mira, de nuevo, brújula y jetpack. Tiene guasa la cosa. Entonces eso, no me sé muchas técnicas o situaciones o formas de avanzar rápidamente que me podría saber si lo hubiera hecho rápido desde el principio, lógicamente. Pero bueno, yo realmente creo que el método de superar este juego, al menos al principio, es precisamente eso, ser precavido y hacer las cosas bien. Y una vez ya sabemos pasarnos el juego, digamos, de forma segura, pues ya tendríamos que empezar a intentar hacerlo rápido. Así que yo sí que lo veo más o menos viable si consigues hacer unos intentos de práctica. Primero para saber cómo hacerlo y después, pues eso, a base de repetición y que te toque un buen intento, se puede conseguir, yo creo. Más que nada, si consigo el jetpack o la capa, pero primero el jetpack sería más importante, yo creo. Primero me refiero en cuanto a prioridad, sería un accesorio mucho más importante y útil. Si lo consigues en una partida enseguida, pues eso te facilita ya mucho el intento de caray rápido. Sobre todo en las cuevas heladas y eso, pues la cosa se hace mucho más sencilla. El problema está en que al ser aleatorio, pues muchas veces se dan situaciones que tienes que desactivar algo o que si vas rápido te puedes comer una trampa. Y precisamente quizás en las minas es el lugar más peligroso en ese sentido, porque como tienes las trampas de flechas, si vas rápido y no te fijas bien en el borde de la pantalla o cosas así, te pueden dar un flechazo así a traición, que no te esperas y te vas al hoyo de combo. Así que yo creo que precisamente eso, las minas, en cuanto a un speedrun, sería el lugar más complicado. O donde mejor hay que hacerlo. Una vez salen bien, luego tenemos las cuevas heladas que sí que son, teniendo algún objeto para planear o la mochila propulsora, relativamente fáciles. Y si a eso le sumamos el hecho de poder conseguir quizás... No me dispares, por favor. No me ves. No me ves. No me ves. Si conseguimos encima la brújula, pues mejor que mejor, que ya podemos ir directos a la salida. Pero claro, todo eso en una partida, yendo rápido, sin recoger oro, sin pararnos en la tienda o teniendo que robar porque no tenemos dinero y luego tener que andar evitando a los tenderos de forma segura y demás, como comprenderéis, es muy difícil. Así que ya lo veremos. Lo que ocurre, si lo hago, si no... Si puedo conseguirlo en el caso de que lo haga o qué. Vale, aquí tenemos la salida y aquí tenemos el ídolo. De todos modos, lo bueno es que como van a ser intentos cortos porque mi objetivo, lógicamente, es darme la mayor prisa posible, pues o bien moriré o bien... No sé si matar... Vamos a matarla. O bien moriré o bien me pasaré del tiempo límite y volveré a empezar la partida. Así que serán siempre intentos de menos de 7 minutos, lógicamente. Y por lo tanto en una sola partida puedo hacer 3 perfectamente, sin ningún problema. Con lo cual serían partidas muy fluidas y llenas de fails, así que yo creo que serían interesantes. Pero eso, como digo, primero quiero completar las otras cosas y luego ya veremos. Entonces, nos vamos al mercado negro. No tengo pasta prácticamente, así que no sé cómo voy a afrontar la situación. Lo veremos a continuación en base a lo que me encuentre por ahí, si hay amenazas, si no. Si hay objetos que quiero comprar aparte de Lank. Si puedo rascar. De primeras ya vemos que aquí tenemos algo de oro para acercarnos un poquito más a 50.000. Tenemos un mercenario, tenemos bombas que me vendrían genial. Más bombas, más bombas. Ahí tenemos la escopeta. Vale, 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 vale. Pues sí que sería más o menos interesante, yo creo, que liarla. Pero tengo pocas bombas, entonces... Primero vamos a comprar bombas. Puede parecer una cagada, lo sé, pero... Confiad en mí un momento. Y ahí abajo tenemos amenazas. Incluso aquí. Amenazas incluso para mí, porque me pueden pinchar perfectamente. De hecho no me gustan un pelo estas trampas a mí. No me gustan en esta situación, lógicamente, porque no quería gastar bomba. Y de hecho, eso, más que no gastar bomba, no las quiero desactivar, como quien dice, de cara a que se carguen a mis oponentes. Vale, y luego está el tema de que... Debería casi que recoger la escopeta ahí arriba, pero ya estoy tardando mucho tiempo en hacer esto. Así que busquemos un plan B. Vale. El tema está en que no sé si se van a cargar las trampas a estos señores. Lo bueno es que tengo hueco de sobra como para moverme yo hasta aquí y atraerlos hacia la parte izquierda. Y luego tendrían ellos complicado el... el seguirme hasta este lugar. De hecho, se matan entre ellos, si os fijáis. Así que si lo hacemos bien, tal que así, uno ya ha muerto. Y el otro igual se mete por aquí a seguirme. Y se encuentra su perdición. A menos que me dispare justo ahora, que no ha funcionado así. Ha sido correcto. Y ahora tenemos este que es el peligroso. Es el peligroso porque es el que nos puede disparar mientras cae. Llevándolos a la muerte. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Pues... Primero dejamos que se peguen entre ellos y ahora nos metemos aquí en este hueco. Y esperemos que no le dé tiempo. Eso es, no le da tiempo. Y ahora se pira el por ahí. Vale. Y ahora tenemos esta otra amenaza. Pero si pasamos... así por encima... podemos pasar de él. El problema es que ahora va a venir el fantasmico. Que no tenemos que recoger los guantes. Aquí está este señor muerto. ¿Este qué le ha pasado? ¿Se ha muerto el solo? ¿Qué cojones ha hecho para matarse el solo? No es que me queje ni mucho menos, al contrario. Pero no sé lo que ha hecho siquiera, vamos. Algo muy raro ha debido hacer. Supongo que ha saltado disparando contra la pared y corriendo hacia los proyectiles. O no sé, o algo así raro. Entonces esto lo quiero. Y la brújula ya la tengo. Y ahora te voy a marear a ti un poquito para que me sigas. Hasta aquí. Y ahora nos vamos. ¡Mierda! ¡Hostia! 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 ¿Os lo podéis creer? ¡Joder! Estaba tan contento y tan concentrado en otras cosas que he hecho el peor error que podía haber cometido. Recoger los sucios guantes. En este momento. ¡Muérete y anda! ¡Joder! Con los guantes de los huevos son lo peores. Son lo... Mira que al principio me gustaban, pero en cuanto empecé a jugar más al juego y empecé a experimentar más con cada accesorio, me di cuenta de que son pura basura. Quitando un par de situaciones en las cuales pueden ser muy útiles. Generalmente, a menos que no tengamos nada que nos permita planear, por ejemplo, ni cuerdas ni nada. Son basura. Porque nos vamos a agarrar mil veces como... ¡Bua! Como un pulpo ahí enganchándonos con los tentáculos. Y nada, ¿no? Nos soltamos y a la muerte nos vamos, básicamente. En demasiadas situaciones. Así que esto va a complicar... Mira, es que ya hasta me agarro ahí. Me suelto pulsando abajo y salto. Y aún así el capullo se agarra como un... bichejo ahí. Me van a matar, pero... ¡Buah! Pero de cabeza. En cuanto me descuide, me trinchan o cualquier cosa, fijo. Me agarra una trampa que no debo... O algo así. Vaya error más tonto, ¿eh? Con lo bien que había salido el robo... Todo bien planeado, todo bien planteado... Ejecución buena... Y luego va... Y me pasa eso y encima me agarra el saliente y suelto la escopeta. En fin, guardemos la calma que aún así la cosa puede salir bien. No hay que tampoco desmotivarse. Pero es una pena que no te dejen quitarte accesorios o... O contrarrestarlos o algo. Por ejemplo, estaría bien que si... Por ejemplo, puedes agarrar... Otra vez... Mierda. Muérete, perrico. Lo siento. Si puedes agarrar otros guantes... Me piro. Que se te contrarrestasen. Es decir, que en lugar de recogerlos automáticamente los tuvieras que agarrar tú como haces con la capa y demás. Y que en ese caso, al recoger los segundos se te quitan los primeros o algo así. Podría dar lugar a equivocaciones, pero bueno, sabiendo que esa mecánica existe yo creo que no cometeríamos el error generalmente. No muy a menudo. Y sí que te permitiría... evitar cosas como esta. Que ha sido culpa mía, ¿eh? 100%. No me voy a quitar culpa porque ha sido culpa mía. Pero... Pero sí. Por un momento de... Poca concentración. Se nos va la mierda el intento prácticamente. Vale. Vamos a acceder... a... Esa colmena para conseguir algo más de vida pero no sé por dónde voy a acceder. Supongo que por abajo. Tú te puedes morir ahí solo si quieres, majetón. Gracias, ranita, por explotar el momento y situación adecuada. Supongo que voy a acceder desde abajo por ejemplo o desde un lado según se ve. ¿Tú por qué no te cuelas en este huequito que tienes ahí? Mira, sígueme aquí. Sígueme aquí. Ven, ven. Sube ahí, sube ahí. Salta. Salta. Vamos. Venga. Ahí. A ver. No, no quiere caer. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Tú tranquilo que ya lo harás. Otra vez he soltado la escopeta en este caso por los guantes y cosas así que pasan. Venga, id bajando. Una a una. Hacia vuestra muerte. Esta es la más peligrosa en cierto modo por su cantidad de vida pero no por su comportamiento precisamente. Y de hecho con una bomba a dios muy buenas. Que se va. Lo que pasa es que teniendo escopeta no quería malgastar pero vale, pues de momento como veis voy tirando, ¿no? pero estoy casi seguro de que en cuanto se dé una situación un poco peligrosa los guantes me van a traicionar. Bueno, es suficiente, ¿no? Al menos para soltar el perrito y que se vaya seguro a casa y para ello recoger la escopeta y pirarme. No te agarres a todo como un gecko capullo no te agarres a todo que no hace falta tú confía en mí déjate llevar échate un poco de aceite en las manos ya verás bueno, tampoco hay que exagerar que luego se rebala de los salientes y la liamos vamos a liberar al señor este vale, ya estás bien de momento mientras yo exploro los alrededores en busca de algún caminito de salida y demás debería pasar por ejemplo que si corres no te agarras o algo así eso estaría bien lo que pasa es que también claro, luego pueden ocurrir situaciones inesperadas si fuese ese el caso que quieres agarrarte y no te agarras o cosas así pero bueno no hay un método digamos infalible o ninguna solución de felicidad total vale, así estamos bien ahora que no me dispare ha muerto creo uy, 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 uy que me ha peinado ahí los cuernicos el proyectil rosita ese no me ha hecho ninguna ilusión menos mal que que lo he hecho bien que he reaccionado rápido que si no madre mía de todos modos si me hubieran matado ahí y hubiera utilizado el ancas un modo que hubiera utilizado la partida ya pues para conseguir las entradas del diario que me faltan teniendo en cuenta que la partida se hubiera ido a la mierda un poco pues hubiera aprovechado supongo pero continúa no hay que desmotivarse primero tú fuera capullo fuera he dicho cuidado con la congelación cuidado y cuidado y cuidado yo quiero la copica para recoger sangre por favor que me estoy perdiendo un montón de sangre por aquí que ahora no me importa pero de cara a después sí y no tengo botas con pinchos acabo de percibir vale ahí mismo esto me lo voy a llevar ya que estoy que aquí no tenemos amenaza lo de botas con pinchos es un problema no sólo por los enemigos sino por agarrarme bien a los salientes digamos bueno más que nada caminar por los lugares sin correr riesgos sin resbalarme que con el jetpack igualmente como casi nunca vas del todo caminando sueles ir medio saltando y demás pues tampoco es tan grave pero pero no deja de ser un riesgo adicional vamos a poner bomba ahí ahora nos vamos a colocar aquí en medio no ha salido como esperaba así que bomba ahí y se marchará al olvido supongo así ha sido tú porque no te mueres un poquito si puedes así se me ocurre a mí que es buena idea y ahora me llevo el ídolo más que nada pues para hacer un poquito ahí de bulto económico y vamos a abrir esta caja y parece ser que la cabeza del muay no estaba aquí así que esperemos que esté en el siguiente nivel de todos modos voy a echar un vistazo más no voy a dejarlo como revisado sin haberlo mirado bien no vaya a ser que esté en una esquina o algo y me lo haya perdido por eso pero no no está por ningún lado ¿no? parece ser que no por ejemplo los guantes son útiles si estamos aquí en las cuevas heladas y no tenemos nada y tenemos por ejemplo cuerda solo o algo así porque nos podemos agarrar a los salientes bueno a las paredes de la parte izquierda y derecha de la pantalla el límite del nivel y podríamos hacer ciertos truquitos y proezas de ese modo pero aún así tampoco suele ser tan útil uff 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 cuidado que este va a salir ah no mírale 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 el mercenario que poderoso como le ha quitado la escopeta y viene a ayudarme mi aventura toma y toma y toma poco ha durado el mercenario pero ha sido bonito aún así vale aquí tenemos la cabeza del moai así que tenemos que morir en este nivel lo malo es que vamos a perder la escopeta en el proceso y tendríamos que conseguirla de nuevo en el siguiente nivel no bueno igualmente no hubiera pasado nada porque tengo que morir pero vamos que prefiero rascar primero cositas útiles por ahí ahí lo tienes y me llevo esta gema ahí tenemos uff la salida del nivel vamos a dejar primero caer esto cuidadito y ahora salvamos al perrico que es un corazón extra que nos va a dar en cuanto superemos el nivel que raro que no haya provocado la detonación de esa mina la araña esto por aquí eliminado eliminado vamos a seguir rascando un poquito de oro ya que estamos no es importante pero ya que en este nivel podemos liarla sin problema y cargarla y demás pues es el momento adecuado incluso voy a hacer lo siguiente voy a gastar un par de bombas a cambio de conseguir algunas riquezas supongo aunque van a querer los pinchos ahora que lo pienso bueno la plataforma también y llevamos esto a la salida ahí y no sirve de nada pero bueno por si acaso recojo la escopeta no creo que cuele lógicamente porque se queda ahí fuera pero bueno es bueno intentar cosas de todos modos a ver si el juego se vuelve loco o algo y nos deja llevárnosla vale pues llegamos al 3-4 y aquí tenemos altar de sacrificio lo cual puede ser muy positivo y más teniendo en cuenta que no tengo botas de pinchos así que puedo aprovechar y si soy rápido sacrificarlos así como veis valen bastante como ya comenté anteriormente estando vivos por lo menos son valiosos esto me viene genial ahora no puedo liarla con lo cual no tengo que hacer cagadas tontas ya sabéis que tipo de cagadas os comento que cojones que platillo más tonto que haces suicidándote tío disparándote a ti mismo a ti no te funciona muy bien la cabecita me da a mi yo no quería decírtelo pero madre mía vaya cagadota que has hecho y casi me llevas contigo en el proceso menos mal que no me ha llegado a matar pero no me ha gustado nada la situación cuidado con estas plataformas que tienden a liártela entonces yo creo que si te sacrifico va a ser mejor de cara a ese bonus de salud que me puede dar todavía la señora Kali además le voy a llevar este cadáver también vale de momento no me lo da a este no quiero atacarle porque desde este lado por lo menos me puede empujar y golpearme de forma infinita hasta la muerte no me va a dar tiempo así que vamos a esperar un segundito y ahí estamos está contenta y yo tengo sangre no es suficiente pero bueno ahí andamos ahí gano un corazón extra te voy a pausar y voy a decir posar ahí no sé si me va a dar tiempo te sientes repleto de energía genial así me gusta cariño así me gusta baby que me des corazoncitos como el amor que siento yo hacia ti ay mi diosa de la destrucción y la masacre cuidadito con eso que me está esperando el señor la gracia sería poder matarle sin que se caiga al abismo la escopeta pero me da que no va a colar porque se cae el tontico de él pero nos vamos igualmente vale de momento lo veo viable puede ocurrir el problema los guantes lo que más me preocupa ahora mismo vale esto tampoco es lo que más me ilusiona en estos momentos un nivel a oscuras así con el otro capullo por ahí debajo por suerte tengo bombas de sobra pero claro no voy a ver bloques que me puedan aplastar en la oscuridad la salida está hacia abajo a la izquierda y aparte no puedo llevar la antorcha y a la vez el cetro lógicamente entonces vamos a tener que hacer uso de las bombas de forma sabia e incluso eliminar amenazas así que de primeras no son amenazas grandes pero pero que en la oscuridad me pueden dar sorpresas interesantes aquí si bajo tú vas a venir a buscarme y ahora hago así y no funciona como yo esperaba pero ahora hago así y si funciona como yo esperaba que es tan bueno o mejor que lo que tenía en mente para ti vale tú te puedes quedar ahí tranquilamente que yo ahora voy a subir a por el cetro y ahora si yo bajo con mucho cuidado y localizo tu posición ahí estás vale genial no pretendía darle bombazo sino más bien vámonos temía que hubiera una trampa ahí pretendía dispararle con el cetro pero quería asegurarme de que no había ningún enemigo justo detrás de mí o a una distancia más cercana de modo que me matase mi propio proyectil pero al final bueno he colado la bomba que es mucho mejor y ya está más seguro entonces pasamos al siguiente nivel momento clave primero busquemos la puerta a ti si te voy a lanzar proyectil porque estoy viendo que te vas a poner farruco te vas a poner chulo y no quiero yo cosas raras por aquí esa caja la podría recoger me podría cargar esa piscina de lava vamos a decir ahí tenemos la puerta entonces vamos a poner ostras mierda esto no quería hacerlo yo bueno me puede servir igualmente tal que así y ahora vamos a bajar así y hacer así ok abrimos ahí y ahora necesito si es posible esa escopeta pero claro tenemos ahí esa trampa dispuesta a aplastarme entonces vamos a poner una bomba ahí y ahora hacer así vale y ahora vamos a pillar a este capullo tal que así tal que así estás muerto estás muerto cabrón estás muerto vale y ahora vamos a poner una bomba ahí y otra aquí ya que estamos y vamos y vamos a abrir la caja y tiene cuerdas que me pueden servir en un caso hipotético pero lo importante es que tengo la escopeta que es lo que he venido a buscar y me piro nos vamos a la ciudad del oro vale estamos aquí y lógicamente me están esperando ya vamos a pasar así rápido entonces si os fijáis nunca he matado a nubis segundo en este lugar con lo cual no sé yo si es que siempre aparece donde olmec o es simplemente porque me suelo ir corriendo yo de todos modos como habéis visto lo de llevártelo a donde está olmec es bueno es decir funciona vamos correctamente y es bastante seguro pero tampoco sé yo hasta qué punto es mejor eso que no matarlo en este nivel yo creo que sí que es mejor porque sueles tener mucho sitio para afrontar la situación pero eso no sabría deciros entonces la salida la tenemos ahí aquí tenemos el librico el problema está en el otro capullo que por lo que veo está muerto por lo menos están por ahí sus restos así que si hacemos esto así en este caso mira los guantes han tenido hasta un poquito de uso muy poco pero un poquito ¿no? hacemos eso así y ahora por aquí arriba había una señorita que me estaba esperando ¿no? me ha aparecido a mi ver sí pero bueno que tampoco no la voy a salvar pero pero no debería porque casi los guantes me la lían casi casi vale tenemos una caja y demás eso es secundario yo quería a la señorita y un poquito más de sangre no me venía mal para estar bien seguro y demás pero bueno me puede valer esto así así que esto fuera y esto me lo llevo y nos vamos a por Olmec a la guarida de Olmec esta situación puede ser peligrosa con los guantes ¿por qué? porque me puedo agarrar a Olmec a sus laterales y me puedo hacer chof básicamente no sería nada complicado ni inusual que eso ocurra entonces primero disparito para ti ahora bomba y bomba para ti disparo a los esqueletos por si acaso era su entrada la que me falta que parece ser que no que son simplemente esqueletos normales o algo así esta caja se va a caer yo creo no, no se ha caído vale y tiene bombas además parece que está reaccionando levemente el libro así que estará más o menos por la parte izquierda la puerta vale otro machete más bombas genial oro por aquí gemas otra caja que vamos a abrir a continuación otra caja por ahí en esta ocasión han salido bastantes cajas espero que tenga alguna de ellas una caja con bombas eso estaría genial y si son dos mejor que mejor o una cámara de fotos ¿por qué no? no la quiero no la quiero no voy a hacer ni la pequeña pausa cómica de decir ¿por qué no? una mierda no, no directamente no no se puede ni bromear al respecto vale vamos a traer aquí al señor hasta la derecha del todo y hacemos el agujerito como en la ocasión anterior más o menos creo que será una buena opción me puedo pirar ya ahí a toda prisa tiqui 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 vale por ejemplo ahí estará accionando al tope así que estará justo supongo que la puerta en línea recta ahí tenemos una caja también y demás pero bueno me voy a utilizar bombas ahora mismo solo para conseguir una caja que puede tener cualquier cosa y la puerta está justo ahí debajo entonces con una bomba más no accedo todavía a ella con lo cual se queda esa pequeña plataforma lo cual me viene bien y ahora ponemos aquí voy a aprovechar a poner las típicas cuerdas ahora cuidado con ese bloque en este caso se ha destruido y una bomba más yo creo que ahí y una más ahí vale yo creo que esta puede ser una buena forma para este lugar para hacerlo dolmek lo veremos me puede aplastar perfectamente no me fío mucho tampoco quiero gastar más bombas así que lo ideal sería que ahora baje detrás de mí un poquito más a la derecha ahí estamos vale una más va a caer ahora eso es y ahora el problema está en que tenemos que hacer que caiga ahí y es un problema porque acabo de cagarla ligeramente una dos y tres no no como podéis imaginar no estoy en la mejor situación ahora mismo porque claro como veis no sube prácticamente y no solo eso sino que tiene que morir justo donde lo necesito mierda no va a saltar mirad que mal mirad que mal esto vale esto está mejor no pero esto se va a quemar vale hagámoslo bien ahora ahora vámonos eso es bueno ha funcionado lo he pasado mal realmente ha habido tensión ahí pero ha funcionado mejor o peor pero lo hemos conseguido vale llegamos te viene una sensación una terrible sensación de náusea eso puede decir que está por ahí el colega blaz o qué cuidadito con esa trampa que la liamos no voy a ir a mirar simplemente si le encuentro la torre bien si no pues nada y ese ídolo que pasa ahora si lo recojo igual es una trampa no de las que me faltan solo me falta una así que no creo que pueda ser una trampa especial pero vamos es que no quiero probarlo tampoco ahora mismo tú muérete tal que así ahí está esperándome directamente a la lava ahí tenemos la torre del señor del señor drácula y eso no sé si es damisela o es sucubo lógicamente no voy a intentarlo no estaría de más conseguir el amuleto de inmunidad al fuego pero por otro lado es un riesgo bastante elevado como podéis imaginar entonces no sé voy a hacer un acceso y vamos a ver si puedo atraer a algún vampirillo ¿no? me da que me van a pillar ellos a mí pero bueno me voy a poner un límite de bombas que puedo gastar por ejemplo de 10 no puedo bajar igualmente con la escopeta debería tener menor necesidad de uso de bombas levántate no, no, no wow justo al límite vale giro el amuleto gracias y me voy a pirar si me dejáis me estoy fijando las damiselas para ver si tienen alguna diferencia aparte de la dirección en la cual están mirando pero como no veo ninguna diferencia más me voy a pirar no voy a tocar ninguna tengo 16 corazones no sería muy inteligente cagar la hora o andar rascando un corazón que no me lleva a ningún lado vamos y que de hecho con la copa puedo conseguir algunos más si tengo cuidado entonces en línea recta hacia abajo prácticamente tenemos la salida busquemos un camino rápido y seguro y será lo mejor lógicamente teniendo en cuenta que el tendero no se espera pero en este caso ha muerto el solito como un buen chico y nos vamos en parte me veo tentado a intentar superar los 500.000 en esta partida de oro pero no lo voy a hacer me parece una chorrada ponerme a rascar ahora dinerito aquí en el infierno cuando lógicamente me podría llevar a la muerte un pequeño error podría ser letal igualmente ahora se supone que si yo me caigo a la lava no debería morir así que en ese sentido digamos que tengo un extra de seguridad lo que no sé si también me protege contra el fuego de la cabeza del último jefe de modo que pudiera pisarle la cabeza de primeras no tengo motivos para intentarlo pero pero vamos que como curiosidad no estaría de más saberlo para un caso hipotético en el futuro pero lógicamente pues no lo voy a hacer una bomba más para ti si explotas ahí abajo mejor que mejor tú muérete por favor eso es paso de que te hacía que siguiera o que se te ocurra embestirme 11 bombas vamos a poner una ahí no 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 pequeño infarto que me ha dado por estar pendiente de otras cosas y no fijarme en la trampa esa se me ha medio camuflado con el color del fondo del nivel y sinceramente por un momento no la he visto hasta que no estaba ya al lado de ella casi tú a ver cómo bajas aquí por ejemplo así me sirve y ahora está el problema de que tengo que pasar por ahí y voy a gastar una bomba aunque he bajado de las 10 que me había puesto como límite tú no te pinchas con su cabeza ¿no? no no a ti las reglas no te funcionan tú vas al margen de las reglas del juego no te jode y tampoco le afectan a él los escopetazos ¿qué clase de trampa sucia es esta? espero que venga y se caiga a los pinchos o algo así raro joder 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 ni jodamos ahí 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 caíte eso es buah tenía yo las de ganar porque le podía pisar la cabeza pero aún así no me he fiado yo mucho y de hecho pensaba que igual me la colaban vamos conociendo este juego confianza mínima ahora es el momento de disparar ahora si no y ahora si no y ya está me marcho vale llegamos al último jefe entonces lo primero localizar salida segundo poner cuerda bajo bloque como he hecho en otras ocasiones con la ventaja ahora de que precisamente tenemos la opción de dispararle entonces me voy a cargar estos capullos que en teoría creo que se supone eso es que pueden soltar cajas con bombas vale la teoría era correcta y ahora vamos a buscar ese puntito pero sin exponerme demasiado porque no quiero que me caigan cráneos en el peor momento entonces buah lo que no me está gustando nada es la frecuencia con la que estoy viendo aquí pinchos así que ¿qué vamos a hacer? pues básicamente la del pulpo que es asegúrate la zona antes de andar por ahí maniobrando y que te aturdan y te quedas a los pinchos este sería un momento y una posición adecuada parece que le duele vale primera fase completada lo malo es que me he roto el lugar de apoyo lo bueno es que ahora estoy en un punto adecuado para para matarle cabronazo tenías que haber nacido paja vale pues ha funcionado ha funcionado como veis y y ahora sería momento de rascar un poco espero que no se me líe es que puede ocurrir cualquier cosa en este juego pero vamos que no debería entonces vamos a ser muy precavidos si pongo la bomba yo creo que justo en medio debería reventar ambos lados pero por si acaso no voy a hacerlo vamos a ir poco a poco justo ahí en medio se supone que sería sí sí que funciona así no voy a poner una segunda bomba voy a esperar a que reviente esa no voy a ah sí que llego igual sí que llego creo que me valía 100.000 ¿no? el último ídolo menos mal que hemos aprendido de los errores estoy orgulloso de mí mismo habiendo aprendido del intento anterior del hecho de llegar sin escopeta hemos llegado con escopeta y como veis es muchísimo 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 más fácil con escopeta pero una diferencia abismal poner la cuerda en el momento adecuado en la posición adecuada y con la escopeta le ponemos finos le ponemos fino vamos a él vale y esto ya lo habíamos visto así que no voy a leerlo voy a pasar rápido y aquí tenemos la recompensa que si no recuerdo mal valía 100.000 de oro así que de hecho ya me ha salido el logro de Steam creo me ha salido ahí uno así que supongo que será ese de haber superado los 500.000 qué capullo no ha usado el jetpack para amortiguar la caída se ha dado una opción voy a dejar la escopeta y tirada bien 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 ha estado bien se te recordará como un héroe así me gusta vamos trabajad para mí perras vale pues ya habíamos visto el final estadísticas de jugador me lo he pasado ocho veces y dos de ellas son victorias por el camino difícil en esta ocasión se ha visto todo el intento y la verdad es que pensaba que le iba a cagar con los guantes estaba completamente seguro pero hemos sabido salir de las situaciones me han sobrado bombas como para rascar todas las gemas todos los rubíes que tenía el rey llama en su trono así que hemos conseguido el objetivo la verdad es que estoy muy satisfecho en ese sentido vamos a comprobar bueno no hay nada que comprobar realmente iba a comprobar cuántas entradas me faltan del diario pero me faltan justo las mismas lo único es me falta un personaje que eso sí lo podemos mirar el pequeño candado con el número uno que aparecerá ahí estamos aquí lo tenemos nos falta eso un personaje las dos entradas del diario y llevar la llave dorada al señor de los túneles así que un paso más hacia la victoria un paso más para completar este juguemos así que nada espero que os haya gustado este intento y si queréis y os apetece nos vemos en el siguiente adiós un saludo un saludo un saludo un saludo ¡Gracias!